La Secretaría de Estado de Gobierno e Interior, junto con la Asociación Celíacos en Santa Cruz, invita a participar de una jornada social interactiva, con perspectiva inclusiva y saludable, con el objetivo de concientizar y dar a conocer los diferentes matices que se presentan en nuestra vida cotidiana. Durante el encuentro, se abordarán temáticas relacionadas con la celiaquía, para comprender las dificultades y también los avances alcanzados. Este viernes 26 de agosto, a partir de las 9 horas, invitamos a la comunidad santacruceña a intercambiar experiencias en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz. Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.